Ahora lo chequeamos. Vamos a hacer un poquito de zapping, nos damos una vuelta por la tele, a ver si funciona. Qué linda, eh. Me hubiera pasado con el papelón de la persona. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, una de las últimas eliminadas. Ay, me encantaría, sí. ¿Te indicaron dónde hay que ir? Es el trabajo de Carito Roselo, que es la encargada de la moda. ¿Para la jaula de la moda? ¿Para acá? Acá. Los zapatos son de Justo Sabía, divinos, el topsito y el pantalón de María Dan. Tengo accesorios de Meme Falone. Me maquilló Irene Arcieri, que es una más. Me peinó Cris Canigna y todo el estilismo de Carito Roselo. Muy bien, ya lo aplaudimos. Ahí en la mesa la aplaudían. Claro. ¿Y acá qué onda? ¿La vamos a ver o no? A ver. Me encanta cuando tiene la cara despejada. Me gusta porque se la ve muy prolija. Me parece que está correcta. No deja de estar ligeramente sexy. Me gusta. Ocho. Bueno. Bien. Ocho. A ver. Me encanta Jujuy, tiene una cara espectacular. Me encanta la parte del top porque se ve que tiene contundencia con ese bretel metálico plateado también. Pero de la cintura para abajo, la verdad que el pantalón no me gusta nada. ¿No te gusta? No. Esos pantalones ultra largos que arrastran el suelo son para ser en un género pesado. Con mucha fuerza. Porque si no, se ve como una calcita al lado del top. La verdad que de cintura para abajo, Jujuy. Pará, y vos fíjate algo. Que ella misma se da cuenta que no le queda bien. Totalmente. Y lo muestra de côté. Totalmente. No se pone de frente. Obvio. Mirá, mirá. Obvio. Y que antes... Están muy convencidos de cómo le queda. Antes las chicas... Esos pantalones marcan todo. Antes las chicas tenían... Se decía, una mujer tiene espejo, como se conoce. Sí. Ahora las chicas tienen Instagram. Saben. Saben por dónde. Se nota que no lo puede llevar. Nunca se paró de frente. Siempre fue... El pantalón no. Tiki, 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 tiki. Ajá. Qué feo. Además, el dobladillo no se arregla con plancha. No, con nada. No queda nada. Ah, pero a vos te había encantado. No, no es que me encantaría. No, pero es un 8. No, bueno. Un 8 tuyo es un 11. Es de donde sacó la ropa. No es que es un pantalón de crepe. No. Exacto. Ah, bueno. No. Es una marca de mil, de chicas adolescentas. No criticaste nada. ¿Vos qué tenés para decir? Porque tu amigo es un poco mentiroso. No, a mí ella me parece muy linda. Sí. Me gusta su recogido. Me gustan sus aros. Es cierto que se ve que no es de buena calidad lo que tiene puesto. Uy. Me gusta el color, un blanco que le queda lindo. Para mí es un 8. Ok. Me pusiste de acuerdo. No lo quisiste desautorizar con tu puntaje. No, no. Yo digo lo que opino. Es que a ella qué le importa. Se vino con un Balmén en la escalera, en la cartera. ¿Qué le va a importar? ¿Cómo vamos a usar un Balmén que pesa 14 kilos? ¿Dónde va a encontrar estos trapos allá? Perdón, señor director, necesito que me muestre el saco del señor Fabián Medina Flores. Si puede ser, por favor. Un primer plano, así como de la trama del saco. Ok. Es otro color. Y el de Mariano Caprarola, por favor, señor director, me lo puede mostrar en detalle también. ¡Ay, no! ¡Ay, gachi y pachi! Voy a tapar para que se vean mejor. Horacio. ¿Qué pasó, chicos? ¿Era la onda hoy? ¿Era la onda de los cuadros? ¡Ay, no! No, tenemos un grupo de WhatsApp que se llama gachi y pachi. Gachi y pachi. Yo ya había usado el gris. Ya había usado el gris. Pero mirá que lindo el cuadro, las manitas. Además, los martes, estamos obligados a verlo. Mirá, mirá, mirá. A la derecha lo tenés antes de entrar a la cárcel y a la izquierda recién salido. ¡Mostran que son divinos! ¡La tumbera! ¡La tumbera! A ver el interior. A ver. A ver el interior. Ay, bueno, yo también me muestro. A mí les diré la cabeza. ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá, vá! Ustedes pueden mostrar el interior del saco que no pasa nada porque el que tiene el saco... ¡Ah! ¡Tiene el tigre! ¡Tiene el tigre! ¡Ah, bueno, bueno! Ese es el gilio que ven la gestión anterior. Si van a mostrar interiores, muestren interiores. Bueno, ahora sí, ¿qué tenés para decir? ¿Qué me pasa con Jujuy? Me parece que ya tiene la suerte. ¿Qué te pasa con Jujuy? ¿Qué te pasa con Jujuy? ¿Qué le pasa con Jujuy? ¿Con Salta? ¿Con Tucumán? ¿Con Formosa? ¿Sabes yo voy a Jujuy a este viernes? Sí. Que teniendo un trapito feo como el que tiene... Pensé que un trapiche iba a decir. Teniendo un trapito feo como el que tiene, ella logra siempre que nosotros la podamos ver de la manera que la vemos, que es linda. Sí. Linda maquillada, linda peinada, lindos accesorios, el vestido trapito feo. ¡Uh! Igual es buena nota. Pero aclaré que esta nota es... ¿Qué parte del vestido no llegué a entender? Porque yo vi un top y un pantalón. Perdón, me equivo. El pantalón. El pantalón. Sé preciso, periodista. Un arrastre innecesario. Ajá. Y que es sucio hasta, te diría, de haberlo caminado del camarín. Al estudio se ha ensuciado. Y eso en la galería... Sí. Sucio. No se ve lindo. Pero ella tiene la suerte que se puede ganar un ocho porque ella es perfectamente bella. Claro, es ella. Es ella por todo, lo completo. Ella impulsa el puntaje. Que es lo que a veces decimos, que buscar un look que sea orgánico, que lo sepa llevar. Claramente. Ella se vestió, se lo dio Claudio. Y que ahí no es la culpa del chancho, sino de que... Sí, de la de comer. Son las que van a buscar. Claudio le dio ese vestido a Solange cinco minutos antes del vivo. Trajo un solo vestido. Pero claramente sabe lo que a ella le va a quedar bien. Y también aporta cómo ella lo maneja el vestido. Perdón. Y el calzado cosano. Ah, mirá. No hubo eso. Mirá, mirá, mirá la cc. Sí, la cc de cosano. Galvanizado. Bien cosano. No, qué galvanizado. Es que se me salió chicle. Porque me hiciste poner nervioso. Se cayó todo abajo. Tiene el dorado del... ¿Es un chicle o es un molado? No, es el chicle. Porque después te repiten... No, mirá. En bendita te van a repetir esta parte. Es molado que se nos va a caer. Mirá. Horacio, para... No, hace un globo. Hace un globo. Ya no, ahora es un... Con el premolar. ¡Ay, se lo tragó! Ay, me morí, me morí. Con un mochito en el aire. Dios mío. Lo sé disimular. Es un adolescente. Me hizo poner nervioso. Es un adolescente. De vuelta.